Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más acerca de uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más del anime Sailor Moon y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura que es de una línea llamada Twinkle que es precisamente también de Bandai al igual que SH Figurars del cual yo ya revisé anteriormente a Sailor Uranus, a Sailor Neptune y a Super Sailor Moon y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a la figura de la Neo Reina Serenity del anime Pretty Soil del Sailor Moon, versión Bandai Twinkle bueno, como todos sabemos, la Neo Reina Serenity es precisamente el nombre que adquiere Usagi Tsukino cuando asciende al nuevo milenio de plata, como la reina del nuevo milenio de plata en el siglo 30 como todos sabemos es del Tokio de Cristal y sube al trono junto a su pareja el rey Endymion el cual como sabemos es Mamurushiba y bueno, como todos sabemos su hija es Chibius Tsukino precisamente y esto fue luego de la segunda claseción que ocurrió en la Tierra y bueno, además como todos sabemos bueno, como todos sabemos como todos sabemos tiene en esta ocasión un vestido de princesa como ustedes pueden apreciar porque recordemos que sus formas anteriores son aparte de Usagi Tsukino, Sailor Moon y Super Sailor Moon como sabemos en el manga se convierte en reina reinante a los 22 años de edad y en esa misma edad dio a luz a Chibiusa y bueno, más allá de los 22 años no envejecieron físicamente las Sailor Guardians bueno, y dejaron de envejecer a los 24 años tanto Haruka Tenó como Michiru Kaoi o sea, Sailor Uranus y Sailor Neptune bueno, además como todos sabemos al igual que Sailor Moon en el doblaje latino en el doblaje latino es doblada por Patricia Acevedo o sea, dobla no solamente a la Neo Reina Serenity sino que también a Usagi Tsukino o sea, Sailor Moon y en el doblaje original o sea, en japonés su voz es Kotono Mitsubishi que como sabemos no solamente dobla a ella a la Neo Reina Serenity sino que también dobla a Sailor Moon y a Usagi Tsukino bueno, y como todos sabemos está de cumpleaños el 30 de junio porque como todos sabemos es obviamente la Sailor Moon y Usagi Tsukino bueno, eso es todo lo que yo sé en cuanto a la información del personaje y bueno, y acá pueden ver a esta figura bueno, acá podemos ver su base pedestal que es de color naranja pero en otras imágenes la vi este mismo elemento en otro color bueno, podemos ver que su piel es de color blanca podemos ver que su cabello es de color su cabello es de color rubio podemos ver que tiene sus Odango simulados o bollos bueno, recordemos que a los moños se le dice no solamente no solamente bollos sino que también se le dice Odango en Japón al ser dobles podemos ver que tiene unas coletas colgando prisamente podemos ver que podemos ver que podemos ver que tiene unos elementos decorativos acá adelante bueno, podemos ver que en su frente tiene una luna bueno, igual que igual que su mascota la gatita luna y bueno eso reemplaza a la tiara que usa como arma y que usa como cintillo en su versión de Sailor Moon bueno, podemos ver que tiene sus aros que son los mismos que usan como su identidad de Sailor Moon bueno, podemos ver que su vestido es de color blanco con toques en color dorado como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que podemos ver que puede girar su cuerpo bueno, y podemos ver que detrás tiene un lazo en color rosado claro como ustedes pueden apreciar en rosado pálido quiero decir muy bonita esta figura bueno, vamos a retirarle un poco de su base pedestal y bueno, y ahí podemos ver que obviamente que puede girar puede girar el cuerpo puede girar la cabeza como ustedes pueden apreciar bueno, vamos a volver a ponerle su vamos a volver a ponerle en su base pedestal y bueno bueno, finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon y a los fanáticos de cualquier anime también se los recomiendo 100% y bueno esta no me la compré pero sí me la regalaron para la última navidad que ha ocurrido me la regalaron unas amigas de mi hermana y bueno y me encantó cuando la vi al momento de que de que me la regalaron y bueno y además quiero decirle que que ya la próxima figura de Sailor Moon que voy a revisar próximamente de la marca SM y es precisamente Eternal Sailor Moon y bueno así que próximamente voy a revisar esa figura y con esto y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao gracias gracias Gracias.